de la ciudad de la ciudad de General Tanya Varela, gracias por conectarse vía Skype con nosotros. ¿Cuáles son las novedades luego de este segundo día en que ustedes están ya al frente de esta plaza con las Fuerzas Armadas y con el gobernador? La escuchamos. Buenos días, Carlos, un saludo a todos los que nos están escuchando, pues, por este medio. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, desde el día de ayer, en que ya se conformó prácticamente y se ejecutó los dispositivos conjuntos, una vez establecido el decreto 1019, hemos visto un cambio, un cambio con respecto a las disposiciones ya emitidas por el COE Nacional y por el gobierno, con respecto a lo único que necesitamos que la ciudadanía haga, que es guardarse en casa. Como resultados, en este día, en estas 24 horas, hemos tenido 40 citaciones de tránsito emitidas de aquellos que no respetan la el número que les toca circular con sus vehículos y 21 citaciones entregadas a las personas que no han respetado el toque de queda. General, usted diría que el acatamiento en Guayaquil va mejorando en cuanto al toque de queda o ha vuelto a desordenarse por la cifra que me da, 40 ante ayer, fueron solo siete. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las 41 citaciones son de tránsito emitidas a los vehículos que no respetaron el número que les correspondía, el impar o el par. Esas son las 41 citaciones. Y las 20, las 20 citaciones, 21 citaciones que damos son aquellos que nos respetaron el toque de queda, que son ciudadanos que como hemos venido manifestando la falta de responsabilidad, la falta de compromiso, el querer incumplir, romper la norma, la regla se establece y se ha focalizado en los sectores del Distrito Sur, en el Guasmo, en las Malvinas, en Italia, en Montesinaí, en Sociovivienda, es donde hemos tenido más problemas. Pero hemos visto también en el sobrevuelo que hice el día de ayer, se pudo observar que hay mucho menos personas de las que habían los días anteriores. Quienes más están en la calle y se puede observar son los niños menores de 12 años que también salen de la puerta de su casa, a la callecita están ahí correteando y las mamás están observando, que también es lo que estamos nosotros insistiendo, que deben recoger a sus niños en casa. Bien, general, gracias por esta precisión. 41 son las citaciones a las personas que no cumplieron las restricciones de placa, 20 las citaciones a ciudadanos que no respetaron el toque de queda, los sectores identificados son Guasmo, Trinitaria, Montesinaí, Sociovivienda, Malvinas, entre los principales. Ahora, ¿cómo hace la policía para alcanzar, alcanzarse? Los francos están suprimidos porque también tengo una lista de los que se contagiaron y fueron al aeropuerto el miércoles y jueves de la semana pasada, la lista que tengo tiene en rojo aquellos que de paso se presume contagiados porque en la policía tampoco le han podido hacer exámenes a todos. ¿Cómo están rotando o al personal para operar? Efectivamente, como en esta época de emergencia nosotros no hemos tenido delitos, no se han presentado delitos y hoy nuestra función prácticamente como que ha cambiado a cuidar o a ver, velar por la seguridad ciudadana, como usted puede ver, hoy todos los vehículos están en la vía pública y no tenemos reportes de robos de accesorios, de robos de vehículos. Entonces, todo ese ese operativo y toda la la misión y los objetivos que nosotros tenemos de nuestros servidores policiales se han direccionado a esto que es prioritario para todo el país, que es el cumplimiento de las disposiciones dadas por el COE, como es el toque de queda, hemos hecho turnos de trabajo, efectivamente, tenemos mil trescientos veinte hombres designados para que con las fuerzas armadas se conformen los dispositivos que tenemos tanto en el cerco externo, como usted sabe, ya es una zona especial de seguridad, el cerco externo, los territorios priorizados, Daule, Milagro, Daule, Durán, San Borondón y Guayaquil, y todo lo que compete a la ciudad prácticamente de Guayaquil. Rotamos con nuestro personal para que ellos también tengan sus horas de recogimiento, más que de descanso, ¿no? Que se recojan y poder evitar cualquier otra situación. General Tangia, Varela, una última inquietud. ¿Cuánto tienen todavía ustedes como déficit de guantes y de mascarillas y quienes quieran contribuir, donar, enviárselas, cómo pueden hacer? Usted sabe que los guantes y las mascarillas son casi diarias, no es una dotación que podemos decir, los guantes los voy a utilizar una semana, nosotros les estamos dando guantes, dotaciones casi cada dos o tres días, diez mil guantes que a través de la gobernación del Guaya nos está entregando, entregando a la Policía Nacional para que puedan nuestros servidores policiales utilizar, las mascarillas también, pero se necesita mucho más, se necesita mucho más para poderles dar, estamos haciendo las adquisiciones de Quito, ya nos están enviando otros lotes más, pero necesitamos, esto se necesita todos los días. Gracias por esa explicación, porque técnicamente es cierto, no es que estos son guantes como los de tela, esos blancos que usan a veces ustedes en las ceremonias especiales, que se pueden lavar y volver a usar, no, esto máximo, máximo, son tres, cuatro horas. Ahora, si quieres, le pregunto porque hay empresas y hay personas que compraron, tienen y quieren donar, ¿dónde tienen que ir, al destacamento de la policía que está cerca del cuartel Modelo? Así es, sí, primeramente creo que considero que la solidaridad del ecuatoriano siempre ha sido algo que nos ha caracterizado, nosotros estamos dispuestos a aceptar como todo el mundo, esa solidaridad, esa ayuda, si nos van a donar algo, en el cuartel modelo lo están recibiendo, eso nos servirá a muchos, a nuestros policías, para entregarles y para que ellos se sientan más seguros. Algo más, General Tanya Varela, estamos con la General Tanya Varela, quien está frente a la emergencia en la zona especial de seguridad de Guayajil, junto con el jefe del comando de la Marina, el gobernador del Guaya y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, he visto, el otro día se me ocurrió a mí, típico, ¿no?, antojo de encierro, pizza. La pizzería dice, aquí solo estamos preparando pizza a domicilio para donar. Y lo mismo dijeron otros restaurantes, los que quieran donar pizzas o comida preparada rápida a la policía, porque tienen muchos en stock, eso guardado, y otros convocaron a su personal solo para eso. ¿Cómo se los entregan? ¿Van también al cuartel modelo o simplemente a medida que van viendo a un policía en la calle y le van entregando? En el caso de la Policía Nacional, yo tengo el contacto de la pizzería Domino's, que es la que nos está entregando las pizzas a nosotros. Se nos está entregando a nosotros como Policía Nacional, pero las donaciones se comunican conmigo y yo les direcciono al cuartel modelo, que es donde estamos recibiendo lo que las empresas quieren. Están entregando, porque entregan a todos los que estamos en este caso inscuidos en esta dura labor que es tratar de que esto pase lo más pronto posible. General Tanya Varela, siempre la admiré y la quise desde que la conocí como coronel, junto con su esposo del JIR, que es coronel. Ahora la quiero, la admiro más y le agradezco en nombre de los miles en Guayaquil que nos hemos beneficiado de su gestión antes de aquí y nos alegramos de tenerla de vuelta ahora. Sienta todo nuestro cariño y nuestro respeto. Usted está sacando un masterado universal en seguridad y servicio de verdad. General Tanya Varela, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos, y permítame insistir en la ciudadanía que cumplan con su responsabilidad. Si ustedes hacen lo que les corresponde, créanme que juntos lo vamos a lograr. Leía algo muy bonito, Carlos, que decía que cuando el corazón llora, el alma clama. Y hoy todos estamos clamando por esa responsabilidad. Quédense en casa que nosotros los cuidaremos.